Les voy a enseñar cómo comprar tu segunda casa con solamente el 5% de down payment y rentar tu primera casa para que tengas tu primera casa de inversión. Si usted va al banco y le dice al banco que quiere comprarse una segunda casa para inversión, esa segunda casa le va a pedir el banco el 20% de down payment. Pero mira la estrategia que vamos a hacer. La cosa es que esa casa que me compro primero se pague sola. Vamos a decirle que voy a comprarme una segunda casa, la cual voy a vivir, y solamente con el 5% de down payment. El banco tiene algunas excepciones. Vamos a decir que usted necesita ir a una casa más grande porque su familia creció. Mientras que el banco no crea que usted esté haciendo negocio con esto, pues no va a haber problema. Mi gente, les voy a enseñar cómo comprar tu segunda casa con solamente el 5% de down payment y rentar tu primera casa para que tengas tu primera casa de inversión. Les voy a enseñar lo que los bancos no te dicen, lo que la gente no te dice. Y si llegas hasta el final, vas a tener tu extra sorpresa de cómo realmente puedes hacer dinero en bienes y raíces. Vamos a suponer que esto es para personas que ya tienen su casa. Vamos a poner que esta casita que está ahí, esta es su casa. Si me ven mirando para abajo, no soy buen dibujante, pero me disculpan, pero es para que cojan la idea esencial. Ya usted tiene su casa. Si usted va al banco y le dice al banco que quiere comprarse una segunda casa para inversión, esa segunda casa le va a pedir el banco el 20% de down payment porque es para inversión. Mi gente, esto no se lo recomiendo. Usted lo que no sabe es que cuando usted va a un banco, si es su segunda casa y le dice al banco que va a vivir y su intención realmente es de vivir esa casa, usted tiene el compromiso con ese banco de vivir la casa un año, solamente un año. Después de ese año usted puede rentar esa casa, pero mira la estrategia que vamos a hacer. Entonces, en vez de decirle al banco que vamos a rentar esa casa y que nos va a dar el 20%, porque suponiendo que, por ejemplo, esa casa fuera de 300 mil, el 20% de 300 mil serían 60 mil dólares. Mi gente, no es fácil unir 60 mil dólares. Yo lo entiendo. Mira la estrategia que usted puede hacer. Bueno, en vez de hacer esto, nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a decir, tenemos una casa que vamos a rentar la primera casa y lo único que tenemos que enseñarle al banco es que tenemos un lease agreement que yo, mi gente, se los puedo ayudar a hacer y le va a rentar la casa a un vecino, a un primo, la va a rentar la casa, simplemente. Y ahí le vamos a decir que usted va a estar ganando 1,500 dólares por esa renta. La cosa es que esa casa que me compró primero se pague sola. Vamos a decirle que voy a comprarme una segunda casa, la cual voy a vivir y solamente con el 5% de down payment. El banco tiene algunas excepciones. Vamos a decir que usted necesita ir a una casa más grande porque su familia creció, o ir a una casa más chiquita porque ya todo el mundo se le fue. La casa necesita un lugar para una mejor escuela para sus hijos. Necesita una casa con piscina. Usted tiene una casa de dos pisos y necesita una de un piso porque tiene problemas a la hora de subir la escalera. Hay muchas formas de que el banco te pueda justificar para que solamente compres tu segunda casa, la cual vas a vivir con el 5%. Y vamos a suponer que usted es una persona sola y quiere comprar su segunda casa para después de un futuro quizás rentarla. Quién sabe. El banco solamente te va a pedir un año que vivas en ella. Entonces, compraste esta casa con el 5%. Vamos a ponerle el mismo caso. La casa de 300.000, el 5% sería 20.000 dólares. También te tienes que pagar los costos de cierre, pero en este momento prácticamente le estamos ayudando a todo el mundo con los costos de cierre, pero eso depende. No sé qué momento va a haber este video. Si usted hubiera visto este video en enero del 2021 o en el 2021, donde tenía que pagarle 20.000 o 30.000 dólares al vendedor por arriba de lo que realmente valía la casa, pues entonces esto no tenía sentido. Pero en este 2023, que los intereses están muy altos, nadie está comprando casas y cuesta mucho trabajo vender las casas, los vendedores te pueden cubrir o todo, casi todos los costos de cierre. O por lo menos una buena parte. Entonces, vamos a decir que usted lo que tiene que reunir es 20.000. Y escúcheme esto porque le voy a decir algo que a lo mejor es lo que no tienes pensado. Porque las personas cuando reúnen los primeros 20.000 dicen, voy a hacerle un estudio a esta casa para que con ese estudio me entre mil dólares extra. Error, error. Eso fue lo que hice yo. Y después que estuve en Real Estate, me di cuenta que esa era una mala forma de invertir. En vez de coger esos 20.000 dólares, va a hacer un estudio que tengo que desarmar, que casi siempre se hace ilegal y que no te reconoce la precio para que aumente realmente tu casa de precio. Prácticamente que no te sirve nada. Lo que vas a hacer es comprarte con esos 20.000 dólares una casa y que ya tenga el estudio hecho. Por lo cual, usted lo que va a poder hacer es comprar su casa, vivir por ahí por un año y rentarle en ese año el estudio a otra persona por mil dólares. Vamos a suponer que a usted le cueste 2.000 dólares el pago de la casa y ahora menos mil dólares, usted solamente tiene que pagar mil de pago. Sin embargo, esta, usted lo que quiere es que al menos que se pague sola y usted no tiene deuda y alguien más le está ayudando a pagar su primera casa. Esa deuda, ahí se quedó. Entonces, ya tengo mi segunda casa con un estudio. La primera se está pagando, la segunda me la están ayudando a pagar y solamente los mismos 20.000 dólares que me costaba hacer un estudio, reparar, invertir en la casa donde voy a tener problemas con la ciudad, con el vecino que va a estar viéndome a construir y toda esa cosa. Me compro uno legal que ya esté hecho ya y me quito ese problema porque cuando ya compré el estudio y haya sido legal o ilegal, yo no lo hice y es un poco más fácil de lidiar con ese problema. Ahí me compré mi segunda casa. El banco lo puede dejar hacer esto de una o que otra vez. Mientras que el banco no crea que usted esté haciendo negocio con esto, pues no va a haber problema. Usted puede esperar un año o dos y se va a comprar su tercera casa. Le va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya necesito una casa más grande. O de nuevo, buscar otra característica diferente, cosa que hay que convencer al banco. Y puede comprar esa tercera casa también con el 5% porque las personas cambian de idea. Ahora tienes otra, baby. Lo que tienes que buscar es ese motivo para poder convencer al banco con el 5%. Créelo o no, el banco, mientras que usted tenga esta casa rentada y usted tenga esta casa rentada y eso no represente un gasto, entonces el banco le va a decir, ok, miren lo que la mayoría de la gente hace y es donde se equivoca. Se compra en el carro de su sueño antes de comprarse su casa. El carro son 600 dólares de gastos. Y eso, mi gente, con su ingreso, porque para comprar cada una de esas casas necesita ingresos menos gastos. Si usted se compró ese carro, eso le va a representar un gasto y posiblemente no califique para comprar su segunda o su tercera casa. Trate de comprarse algo que esté pago, que no le representa gasto para que pueda hacer esta estrategia. Y en 3, 4 años usted se hizo de 3, 4 casas y solamente con muy poco dinero. Pasó un año más, usted reunió otros 20,000 o 30,000, depende si están subiendo las casas. Las casas van a costar no 300,000, pero ahora va a costar 400,000. Pero de nuevo, usted va a querer comprar esa casa con otro estudio. Hecho, ese estudio le va a pagar otros 1,000. Vamos a decir que ahora el pago de una casa de 400,000, vamos a decir que me va a costar unos 2,500. Esto es un caso hipotético, habría que hacer los números reales, pero yo lo que quiero es que usted se lleve la idea principal. Eso 2,500 menos los 1,000 dólares del estudio, eso me va a dar los que tengo que pagar de mi bolsillo unos 1,500. Entonces, mi gente, ya tengo una primera casa que se está pagando sola, una segunda casa que también se está pagando sola, porque lo único que me va a pedir para comprar esta tercera casa es que tenga un lease agreement, es decir, un lease que diga que alguien me está rentando esa casa. Y eso es fácil, en este momento usted pone en Facebook, estoy rentando mi casa por 2,500 dólares y cualquiera se la renta porque no pueden clasificar para poderse comprar una casa. Se los prometo que va a ser muy fácil rentar su casa. Ahora, lo que sí, les aconsejo que miren bien a quién le van a rentar la casa, que hagan las cosas como son. A mis clientes, por supuesto, yo les ayudo cuando están haciendo este tipo de inversión, este tipo de análisis que estoy haciendo acá, no me tienen que pagar nada. Su lease agreement para que puedan rentarle. Esto les puede ayudar a hacer promoción para sus casas. Las puedo poner en renta hasta en el MLS si ustedes quieren. Tengo mi primera casa, tengo mi segunda casa y voy a vivir mi tercera casa por un año haciendo lo mismo. Ya el banco, para si te vas a comprar tu cuarta casa, un poco que sí va a decir, bueno, ya tienes tres casas, esto como que ya es mucho, ¿verdad? Y posiblemente ahí sí tienes que poner el 20% para comprar tu cuarta casa. Muchas veces, y si le pones un poquito de dinero que te ha sobrado por acá, que le estás sacando los estudios y se los pones al principal de la casa, estas casas se van a pagar mucho más rápido. Esto es lo que yo recomiendo. La idea es que tú te pagues primero, como dice Robert Kiyosaki, primero que se tiene que pagar es tú. Y cuando estás invirtiendo en bienes y raíces, yo lo que siempre hago es pagarles mínimo 300 dólares al principal. Si me sobran 300 dólares, antes de ir a un restaurante, primero van para las casas y después lo que me sobra es que yo los cojo para restaurantes. Pero mis casas mínimo tienen que tener 300 dólares directos al principal para que se paguen más rápido. Depende del valor de la casa, bueno, para que puedas reducir la mayor cantidad. Si no has visto videos que he hecho de cómo pagar tu casa más rápido, pues te lo voy a dejar por acá, cómo pagar tu casa en 10 años o en menos de 10 años. De hecho, puse un ejemplo de que puedes pagar tu casa en 5 años. No importa, cualquier persona que te tenga un video por ahí, que yo he visto mucho, que te está diciendo que hay otra forma de pagar la casa, hay otros inventos y te forman un enredo. Y yo lo reto a que me diga que hay un enredo por ahí, de números que te confunden y te hace un video de 40 minutos para explicarte una técnica. La técnica más lógica que al final lo que hacen esa gente es ponerle dinero al principal de la casa. Y sin hacer tanto enredo, usted lo pone directo al principal de la casa. Esa es la mejor y más rápida manera, sin tanto enredo, de pagar su casa. Oye, todo ese dinero que le sobraba, que anyway, en vez de cogerlo para comprarse un carro, usted lo que va a hacer es ponerlo al principal de la casa. Esta casa ya te dio un equity, que eso fue lo que hice en mi primera casa, ya casi la pagué en menos de 10 años. Y ese dinero lo tomé, me dio 300 mil dólares. Y con 300 mil dólares, me dio para pagar el 20% de dos casas. Y así fue como te puedes hacer tu cuarta y tu quizás quinta casa. Mientras tanto, otra gente está pagando eso. Usted está viviendo la tercera, la vive por un año. ¿Cómo yo pudiera repetir esta operación? Una pregunta que me hace Juan Carlos, si yo estoy casado, ¿cómo puedo comprar? Si usted está casado, el mismo ingreso de usted y su esposa le va a contar en esta misma jugada. Pero si usted es una persona que no está casada, usted puede hacer la misma operación que ha hecho acá dos veces, porque la persona con la que usted vive, simplemente usted todavía no está seguro de que esa va a ser la persona de su vida. O esto lo puede hacer también con un amigo, con su mejor amigo, con su mamá, con su papá. Y entre los dos, hacen la misma operación y van a tener 10 casas en vez de 100. ¿Te imaginas que tú quieras comprar estas casas todas con el 20%? Pues no se puede, porque si usted compra una casa de 500 mil, por ejemplo, el 20% estamos hablando de que son 100 mil dólares. Es imposible de que tú tengas, o casi imposible, ¿no? Pero es difícil conseguir esa cantidad de dinero para comprar propiedades. Usted lo puede hacer tan pronto, depende de cómo sus ingresos, tan pronto como en 3, 4 años, que a lo mejor en los primeros 5, 10 años. No sé, la cosa es que si usted quiere invertir en bienes y raíces, esta es la forma más rápida, menos costosa y más sencilla de que usted puede invertir en bienes y raíces. Legalmente, usted no está haciendo nada ilegal, solamente tiene que vivir la casa por un año para que poco a poco el banco le pueda justificar una manera de que pueda comprar. Bueno, si usted llega hasta el final, le voy a explicar qué he hecho yo para sacarle más dinero a mis rentas, en vez de estar restando mis casas a personas o un lease y que me paga prácticamente para sacarle el dinero justo a la casa, pues la rento en Airbnb y en VRBO y ahí le saco mucho mal. Déjame te explico. Bueno, aquí van a venir muchas preguntas. Sí, pero Juan Carlos, ¿y qué pasa si las casas se caen? ¿Qué pasa si no encuentro formas de pagarla? Bueno, yo tengo otro video por acá de cómo rentar las casas en Airbnb y bueno, hay mucha disputa porque Airbnb ahora está poniendo unas reglas muy duras, pero yo la he geniado para poder rentar mis casas mes a mes en Airbnb. Personas que vienen, de hecho, a construir la Sphere. Yo he tenido ya varias personas que vienen y la mejor solución que encuentran es una casa en Airbnb, en VRBO y me pueden pagar 4,000, 4,500 y quién sabe hasta más por una propiedad, depende de las condiciones y qué tipo de propiedad tú tengas. No le gano mucho, pero con mucha tranquilidad me paga más de lo que me costó. Si mi casa me costó 2,000 dólares, vamos a decir que tengo que pagarle como 1,000 dólares más por todas las cosas mensuales, los biles, esto y lo otro y mis gastos son de 3,000 dólares y me quedan 1,000 dólares libres. Esa es otra forma de con ese dinero se los pongo directo al principal de estas casas y por supuesto se pagan más rápido y vuelvo a repetir toda esta operación nuevamente. Mientras espero que hayan entendido la idea, déjenme en los comentarios qué usted piensa. Esto es como muchas personas pueden sencillamente comprar sus casas de inversiones con poco dinero legalmente y cómo invertir y rentar su casa legalmente. Si la renta por corto plazo en Airbnb ahí es donde se va a poder meterle en problemas si no ha sacado su licencia pero si la renta mes a mes no va a tener ningún problema. Bueno mi gente eso es todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas. Déjenme saber en los comentarios si les gustó este video por ejemplo si quiere una cita conmigo personal para poder invertir en más propiedades la consulta es completamente gratis y sin compromiso. Mi número está aquí en pantalla estos videos salen todos los días de lunes a viernes a las 12 del día así que aproveche porque esto fue lo que me hizo a mí Leonardo y esto es lo que estoy compartiendo de conocimiento es lo que más vale mi gente es el tesoro más grande que puedas tener en la vida. Nos vemos en un próximo video Chao.